Ha sido una corriesta, ¿vale? Y para salvarla... ¡Eres el marido! ¡Somos criaturas! ¡Somos criaturas! ¡Pues no! ¡La dignidad de Dios es la mamá! ¡Ale! ¿De quién es traer los brazos? A ver, campeón, ¿quién es otra ahí? ¡Habrá más para conmigo! ¡Pues no! 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 Le agradezco a todos los habitantes, principalmente los niños, que consiguieron todas las tapas de diferentes colores y tamaños. Un poquito de... Sí, dale loco más.